Hablamos ahora de cultura y obras. Uno de los edificios más emblemáticos de nuestra ciudad se toma un respiro para recibir un lavado de cara. Se trata del Teatro Circo que permanecerá cerrado hasta el mes de abril para renovar su pista central, mejorar el sistema de climatización del emplazamiento y la creación también de una sala de prensa que a su vez también hará las funciones de micromuseo. Las obras del Teatro Circo supondrán una inversión de 250.000 euros y la actividad cultural programada para estos meses se traslada hasta el Auditorio Municipal y el Teatro de la Paz. Un esfuerzo notable para el único Teatro Circo que queda en nuestro país y de los pocos que siguen en activo en todo el mundo.